Iniciamos también con otros hechos porque fueron suspendidos indefinidamente los servicios en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en Florida Blanca. Más de 30 funcionarios se declararon en paro. Según los dirigentes sindicales existe una recarga laboral que afecta a los funcionarios de esta institución, pero Carlos Cárdenas, nuestro periodista, nos amplía a esta hora de la tarde. Carlos. Buenas tardes, pues solo urgencias y algunas tutelas serán atendidas aquí en la zona sur de Bienestar Familiar. 38 funcionarios se han declarado en paro indefinido. El servicio a la comunidad fue suspendido en casi todas las áreas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede sur en Florida Blanca. Solo algunas urgencias son atendidas. Se van a atender las denuncias que ingresen por el 141, prioritarias, también las tutelas que nos lleguen el día de hoy, entonces se les va a dar prioridad. Lo que es a la atención directamente al público, no. Según dirigentes sindicales existe una recarga laboral y exceso de trabajo hacia los empleados del Instituto que deterioran las condiciones de los funcionarios. Es una asamblea permanente indefinida hasta que ya la administración nos cumpla lo que acordamos la semana pasada. Es solo Florida Blanca, centro zonal sur que tiene la jurisdicción territorial con el municipio de Piedecuesta y el municipio de la Mesa de los Santos también. 38 funcionarios se declararon en paro indefinido, pues las directivas no cumplieron con varios compromisos pactados en reuniones anteriores. Se acordó la semana pasada que llegarían cuatro funcionarios, dos trabajadores sociales, un nutricionista y un defensor de familia, pero la administración solamente pudo llegar un trabajador social y nos prestaba el otro trabajador social por dos semanas. Hasta tanto se cumplan las peticiones del sindicato y los funcionarios, se levantará ese cese de actividades. Esto es todo por el momento, siguen ustedes en estudio.